Estoy seguro que habéis oído hablar de Hasón, los Argonautas y el Bellocino de Oro, pero ¿conocéis los nombres de los 50 integrantes, la ruta por la que navegaron y cómo murió parte de la tripulación? Esto y mucho más es lo que contaremos a continuación. Cuando el rey Creteo de Yolko murió, su trono iba a pasar a manos de Esón, el padre de Hasón, pero en su lugar se lo arrebató Pelías, el hermano menor. Cuando Esón murió, algún autor asegura que Hasón fue llevado donde el centauro Quirón para que fuera educado por él hasta los 20 años. Sea como fuere, Pelías conocía el vaticinio de un oráculo que le advirtió que tuviera cuidado con aquel que tuviera una sandalia. Apolodoro cuenta que Pelías tardó años en entender a qué se refería. Fue durante un sacrificio a Poseidón, a orillas del mar. Las gentes de la zona estaban llamadas a reunirse y entre ellos se encontraba Hasón, que vivía en el campo. Para llegar hasta allí, tuvo que cruzar un río, pero la corriente se llevó una sandalia. Cuando lo vio Pelías, le preguntó qué haría él si un oráculo le anunciase que un ciudadano lo fuese a matar. Hasón respondió, conseguir el vellocino de oro. Y así fue como Pelías ordenó a Hasón obtenerlo. En otra versión, Hasón fue quien decidió marchar donde Pelías para reclamar el trono de Yolko y cuando fue a cruzar el río, se encontró con una anciana, que Hera nada más y nada menos que la diosa Hera, enemiga de Pelías por no adorarla. Hasón le ayudó a cruzar y por ello perdió la sandalia que alertó a Pelías de que él era la amenaza. Gracias a ello, Hasón se ganaría el favor de Hera. En esta versión, Pelías promete a Hasón devolverle el reino y el cetro a cambio de traer el vellocino de oro y los restos de Frixo, el único de los hermanos que logró llegar a Cólquida con el animal dorado y que todavía hoy aseguraba a Pelías que lo atormentaba. La historia del vellocino de oro está relacionada con Frixo y Gele, los hijos del rey Atamante. Se dice que Ino, su madrastra, quería deshacerse de ellos y por ello intentó culparlos de las malas cosechas. Antes de que estallase una revuelta, Nefele, la madre de ambos, los llevó hasta el carnero alado que los podría poner a salvo. Este animal tenía la piel de oro y fue un regalo de Hermes. Frixo y Gele huyeron, pero Gele cayó al mar durante el trayecto, conociéndose desde entonces la zona como el Esponto. Frixo logró llegar a Cólquida, donde fue acogido por el rey Eetes y casado con Calcíope, una de sus hijas. Frixo sacrificó el carnero en honor a Zeus y a su ayuda prestada y después entregó su pelaje al rey, quien lo consagró a Ares y lo guardó en su bosque sagrado custodiado por una serpiente o dragón. Hasson tenía por delante la dura tarea de hacerse con el preciado pelaje al que otros valerosos guerreros intentaron en su momento obtener sin éxito. Para lograrlo, Hasson envió emisarios para invitar a los héroes más famosos de toda Grecia. Según el autor clásico, el número total y nombre de los argonautas varía. Apolodoro, por ejemplo, nombra a 45, Apolonio de Rodas a 55 e Higinio llega a los 69. Ante estas diferencias, lo que haremos será tomar la base de Apolodoro y agregar 5 navegantes que se repiten en el resto de autores hasta llegar a los 50 miembros. ¿Por qué 50? Porque la nave fue construida con 50 remos. Dicho esto, los 45 navegantes citados por Apolodoro fueron Argos, el hijo de Frixo, que se encargó de la construcción de la nave. Tifis, el timonel de la nave. Cetes y Calais, hijos de Bóreas, que fueron los jefes de los remeros y tenían alas. Orfeo, el famoso músico que marcaba el ritmo de los remeros. Heracles, el famoso hijo de Zeus, también se unió. Cástor y Pólux, los dioscuros. Telamón, padre de Ajax, y Peleo, padre de Aquiles. Teseo, el llamado a ser rey de Atenas. Linceo, el vigía y su hermano Idas. Anfiarao, Ceneo, que había nacido mujer pero le fue concedido el deseo de convertirse en hombre. Palemón, hijo de Cesto o de Etolo. Cefeo, padre de Andrómeda. Laertes, padre de Odiseo. Autólico, hijo de Hermes. Atalanta, cazadora de Artemisa. Menecio, padre de Patroclo. Actor, Admeto. Acasto, hijo del rey Pelías, del que se dice que Jasón lo escogió para asegurar la fidelidad de Pelías. Eurio, hijo de Hermes. Meleagro, el vencedor del jabalí de Calidón. Anceo, Eufemo, hijo de Poseidón. Peante, Butes, Fano y Estafilo, hijos de Dioniso. Ergino, hijo de Clímeno. Periclímeno. Augías, hijo de Helios. Íficlo, Euríalo. Penéleo, Leito, Ífito, Ascálafo y Llálmeno, hijos de Ares. Asterio, Polifemo y, como no, Jasón, el príncipe de Yolko. Los últimos cinco héroes que añadiremos son Talao y Leudoco, los mini-Hadas. Ilas, amante de Heracles. Mopso, célebre adivino. E, Izmón, otro adivino, hijo de Apolo. Los 50 héroes formarán la legendaria tripulación de los Argonautas. En este vídeo seguiremos los datos de Apolodoro y añadiremos cualquier curiosidad destacable, como la que nos cuenta Eugenio sobre Heracles. Se dice que Heracles, entonces, ya era un héroe relevante, y por ello los Argonautas querían designarlo como jefe de la expedición. Pero Heracles se negó, aseguró que Jasón debía ser el líder, ya que fue quien convocó la expedición. Al pie del monte Pelión, Argos, el constructor, levantó una nave de 50 remos con la ayuda de los recién llegados. La adaptó una madera del oráculo de Dodona para que vistiera el mascarón y lo hizo parlante. El Argo fue la primera nave preparada para navegar por mar abierto. Además, su madera era tan ligera que se decía que los héroes podían llevarla a cuestas durante largas jornadas. Su aspecto también fue muy cuidado, ya que tallaron un total de 27 estrellas. Cuatro en la popa, cinco en el timón derecho, cuatro en el izquierdo, tres en la punta del mástil, cinco en el puente y seis bajo la quilla. Cuando la nave estuvo dispuesta, Jasón la consagró a Poseidón e hizo un solemne ritual de sacrificio. Después, cada marino tomó su puesto y el Argo partió del puerto de Yolco a ritmo del canto de Orfeo. Al segundo día, una tempestad les obligó a refugiarse en la isla de Lemnos. Lemnos era una isla peculiar, sin hombres. Afrodita se vengó de las mujeres de la zona por no venerarla. Hizo que su olor fuera tan insoportable que sus parejas huyeron a Tracia y se unieron a otras mujeres. Los hombres que quedaron fueron asesinados por el desprecio recibido. Tan solo Toante, el padre de Ipsípila sobrevivió, escondido. Se dice que los Argonautas se unieron a ellas y cada hijo heredó el nombre de su padre. Jasón, por su parte, se unió a Ipsípila, que concibió a Euneo y Nebrófono. Tras la parada en Lemnos, los viajeros arribaron en Propontide. Allí, el rey Cícico los acogió con gran hospitalidad. Pero aún así, los Argonautas decidieron seguir su rumbo al anochecer. Sin embargo, el clima fue tan voluble que el viento los devolvió a la isla, con tan mala fortuna de que Cícico pensó que su reino estaba siendo atacado. Ambos bandos lucharon y Cícico murió a manos de Jasón. Al amanecer, el rey fue enterrado de forma solemne. La región de Misía fue la siguiente en la que atracaron. Allí, se dice que Ilas, el amante de Heracles, había sido enviado a buscar agua, pero su belleza hizo que las ninfas del lugar lo raptaran. Polifemo escuchó el grito y fue a su búsqueda junto con Heracles. En ese tiempo, el Argo recibió un fuerte golpe de viento y fue arrastrado al mar, obligado a continuar con la travesía y dejando en tierra a los tres héroes. En otra versión, Jasón sería el que decidiría aprovechar el viento y dejará en tierra a los tres, a pesar de la oposición de su tripulación. Ilas nunca fue encontrado y se especula con que pudo quedarse a vivir con las ninfas tras recibir de ellas la inmortalidad. Polifemo fundaría la ciudad de Cíos y se convertiría en rey. Mientras tanto, Heracles regresaría a Argos. Después, los argonautas partieron a Bébrica, donde reinaba Amico, hijo de Poseidón. Se decía que este rey tenía la costumbre de retar a quienes atracaban. Así, se presentó ante la tripulación de los argonautas y retó al más fuerte a un combate sin armas. Polideuces para Polodoro y Pollux para Iginio fueron los que lucharían contra Amico y lo matarían de un codazo. El grupo no duró mucho en Bébrica y partieron cuanto antes a Salmideso, en Tracia, donde vivía el adivino Fineo, al que atormentaban las arpías, de nombre Aelópoda, Celeno y Ocípete. Las arpías estaban dotadas de garras, patas, plumas y alas de ave, y poseían brazos, pecho, vientre y muslos humanos. Fineo prometió indicarles el camino a Cólquida a cambio de que lo librasen de los monstruos que no le dejaban comer. Los argonautas aceptaron y prepararon una mesa llena de alimentos para atraer su atención. Cuando cayeron sobre ella, los tripulantes Cetes y Calais, hijos de Bóreas, que tenían alas, se alzaron contra ellas. Se decía que el destino de ambos estaba unido. Las arpías debían morir a manos de ellos, mientras que Cetes y Calais lo harían si no lograban atraparlas. Según la versión, tenemos que las arpías huyeron para siempre, murieron o bien juraron no volver a molestar a Fineo. Incluso se cuenta que Iris, hermanas de ellas, intervino para evitar la tragedia. Sea como fuere, Fineo quedó libre de las arpías y reveló a los argonautas la ruta de navegación y los advirtió de un gran peligro, las rocas Simplegades, también conocidas como la isla del regreso. Estas eran dos islas rocosas cuyas raíces no alcanzaban el fondo, sino que flotaban, y con frecuencia, por culpa del viento, se juntaban con tal ferocidad que podría aplastar cualquier embarcación. La niebla era otro inconveniente que dificultaba la tarea, incluso para las aves. Por ello, Fineo les propuso utilizar una paloma para comprobar si el paso era seguro. Hasón y los argonautas hicieron lo que Fineo les contó, y cuando la estuvieron delante, soltaron una paloma. El animal logró superar el obstáculo a pesar de que le segaron la punta de su cola. Entonces, cuando las rocas quedaron separadas, los remeros de largo, con la ayuda de Hera, lograron atravesar las Simplegades. Ya no volverían a moverse para ningún navegante, pues al cruzar entre ellas cumplieron con un antiguo presagio. La travesía de Hasón y los héroes no acababa aquí. Llegaron después a los mareandinos, y allí el rey Lico los recibió amistosamente por haber sido aquellos que acabaron con el malvado Amico. Durante su estancia, Izmon murió por culpa de un jabalí, y también Tifis, el timonel, aunque se desconoce lo que le sucedió. Anseo, hijo de Poseidón, heredaría la nave y la llevaría hasta el ansiado destino, Colquida, lugar de la actual Georgia. Cuando los Argonautas llegaron al puerto, Hasón fue al encuentro con el rey Eetes. Este monarca era hijo de Helios, y según Higinio, se le había vaticinado que poseería su reino tanto tiempo como conservase el vellocino de oro en el bosque de Ares. Por esta razón, cuando Hasón le rogó por el pelaje dorado y le transmitió las palabras de Pelías, Eetes le impuso a Hasón una prueba. Debía uncir los toros de pezuñas de bronce que un día le regaló de cesto, que además escupía un fuego. Con ellos, araría el campo para sembrar los dientes de dragón que recibió de Atenea. Hasón regresó a largo pensando cómo podría lograr tal proeza, y durante la noche la respuesta lo visitó. Ella fue la hechicera Medea, la hija del rey. Se dice que era quien deseaba la victoria de Hasón. Pidió a Afrodita que le hiciera a Medea enamorarse de él para que lo ayudase en su victoria. La diosa accedió e hizo que Eros disparase la flecha que unió a la maga con el príncipe. Medea se presentó ante Hasón para ayudarlo. Era la única que podría lograr que alcanzara el éxito, y lo haría siempre y cuando la tomara como esposa. Una vez que Hasón aceptó, Medea le entregó un ungüento con el que evitar daño cuando unciera los bueyes. También le advirtió de cómo superar a los soldados que nacerían de los dientes de dragón que tenía que plantar después, lanzando una piedra para que luchasen entre ellos y después darlos muerte. Eetes, a pesar de la hazaña de Hasón, no le entregó el vellocino y durante la noche siguiente planeó asaltar el Argo y acabar con la tripulación. Sin embargo, Medea se adelantó y condujo a Hasón hasta el bosque de Ares donde yacía consagrado el vellocino y que custodiaba una gran serpiente o dragón. Allí, Medea logró superar al monstruo con un brebaje que lo durmió. Finalmente, Hasón obtuvo el preciado vellocino dorado, el gran objetivo de los argonautas. De inmediato, la pareja regresó al Argo junto con Absirto, hermano de Medea, y levaron anclas rumbo a Yolko. Eetes se enteró entonces de la traición de Medea y mandó perseguir la nave, pero viendo Medea que los enemigos se acercaban, decidió matar a su hermano y trocearlo, lanzándolo por la borda para entretener así al rey. Este acto no pasó desapercibido entre los dioses, y Zeus los castigó enviando una poderosa tempestad que les hizo cambiar el rumbo. La nave cuyo mascarón era parlante les advirtió que la cólera de Zeus solamente se aplacaría si lograban ser purificados por Circe, la hechicera de la isla Eea. Tras lograrlo, el Argo continuó con su camino y se adentraron en territorio de las Sirenas. Gracias a la melodía de Orfeo, se logró retener a todos los tripulantes excepto a uno, Butes, quien se arrojó hacia ellas, pero no murió, pues Afrodita lo rescató y lo llevó a Lilibeo. Sin embargo, los peligros no habían terminado. Tres nuevos obstáculos les cerraron el paso, el monstruo Escila, el monstruo Caribidis y las rocas errantes que escupían fuego. Una emboscada por la que Hera intervino y rogó a las Nereidas que condujeran a la nave a través de los peligros. Así llegaron a Córcira, la isla de los Feacios, cuyo rey era Alcino. Cuando las gentes encontraron el Argo, reclamaron para el rey Amedea, pero el rey decidió que si Medea se había acostado con Hasón, él podría quedársela, y si aún no era doncella, lo justo era devolverla a su padre. Por este motivo, Arete, la esposa del rey, provocó que Medea y Hasón se unieran. Una vez aclarado el conflicto y tras haberse repuesto, los Argonautas continuaron con su retorno. Durante la noche les azotó una terrible tempestad. Apolo lo vio, pues se encontraba en las cumbres cercanas y disparó una flecha para disipar el cielo y marcarles el camino. En agradecimiento, Hasón y los demás se detuvieron en la isla más cercana para levantar un altar a Apolo y celebrar sacrificios. Retomada la marcha, el Argo pasó por Creta, donde se encontraba su último enemigo, Talos, el hombre de bronce. Este ser vigilaba a la isla corriendo alrededor de ella tres veces al día. Cuando vio la nave, lanzó rocas contra ella, pero Medea lo engañó o bien lo volvió loco con una pócima para derrotarlo. El grupo permaneció allí una noche y repuso provisiones en Egina. Luego de eso y tras cuatro meses de travesía, los Argonautas atracaron en Yolko con el objetivo cumplido, pusieron fin a la aventura y marcharon cada uno por su camino. Durante este tiempo, Pelías, el tío de Hasón, dio por perdida la expedición y decidió acabar con cualquier oposición. En las versiones en que Son, padre de Hasón, sigue vivo, Pelías lo mata y provoca el suicidio de su mujer y la muerte del último hijo de ambos. Hasón entregó el vellocino y ocultó sus intenciones contra su tío, pues no permitiría pasar por alto su terrible falta y pidió ayuda a Medea para que lo castigara. La hechicera se acercó al palacio para mostrar a las hijas del anciano rey cómo su magia era capaz de rejuvenecer a cualquier ser vivo. Medea lo probó con un carnero, lo troceó, usó sus pócimas y después apareció un cordero. Las hijas de Pelías quedaron fascinadas e hicieron lo mismo con su padre, deseando rejuvenecerlo, pero cuando tuvo que actuar Medea, lo dejó morir. En este punto, Hasón se convertiría en regente de Yolko, pero tenemos dos versiones. Apolodoro cuenta que Acasto, el hijo de Pelías que navegó con Hasón, enterró a su padre junto con los habitantes de Yolko, y estos negaron la autoridad de Hasón y lo expulsaron junto a Medea. Higinio, en cambio, habla de cómo Hasón cede el reino por voluntad propia a Acasto y decide partir a Corinto junto a Medea para iniciar una nueva vida. Allí, la pareja pasó en armonía diez años, tiempo en el que nacieron Mermero y Feres, pero Creonte, rey de Corinto, no entendía cómo un hombre tan valiente como Hasón tuviera una esposa extranjera que además era hechicera. Por ello, le ofreció en matrimonio a su hija, la princesa Glauce, y Hasón aceptó. Esta traición hizo que Medea, después de todo lo que había hecho por él, decidiera vengarse. Medea utilizó su magia y brebajes para impregnar con ellos o bien una túnica o una corona de oro, que regaló a la princesa el día de su boda. Cuando ella la usó, un violento fuego la abrazó a ella y a su padre. Las llamas conquistaron el palacio y Medea aprovechó la confusión para matar a sus hijos. Después, se dice que abandonó a Hasón, al que Higinio nombra como víctima del fuego, y tomó el carro de Helios para huir en dirección a Atenas. Se dice que allí Medea se casó con Egeo y engendró un hijo, Medo. Más tarde, según Apolodoro, Medea sería expulsada de Atenas junto a su hijo por conspirar contra Teseo. Finalmente, Medea regresaría a Cólquida, pero encontraría el reino de su padre en manos de Perses, su hermano, quien había denostado al anterior rey Eetes. Por este motivo, Medea mató a su propio hermano y devolvió la corona a su padre. Nada más conocemos acerca del final de Medea. En cuanto a Hasón, se cuenta que acabó sus días en soledad y arrepentido. Otros hablan de suicidio, y los últimos, que parte del casco de largo le cayó en la cabeza y lo mató. Sea como fuere, la expedición de Hasón y los Argonautas, a pesar de cómo terminaron los dos protagonistas, forma parte de las páginas más destacadas de toda la mitología griega, aquella misión que más héroes juntó y que no hubiera tenido éxito de no ser por la hechicera Medea. ¿Qué te ha parecido la travesía que realizaron? ¿Te ha sorprendido algún héroe de los 50 que navegaron? Déjamelo en los comentarios. Gracias a todos por estar ahí, por apoyar este contenido con una suscripción, un like o un comentario. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!